Seguramente has escuchado por ahí o has visto acerca de CODI. CODI es una plataforma nueva de cobros digitales hecha por el Banco de México y tiene ciertas características importantes que va a cambiar la forma en la que hacemos cobros y pagos en todo el país. Principalmente lo que busca es reducir el uso de efectivo y tiene tres características importantes. Una es que se usa por medio de códigos QR o tecnología NFC, de acuerdo a si el dispositivo móvil cuenta con esto, que puedes también, la segunda característica que puedes crear cobros hasta 8 mil pesos y la última es que son autorizadas al momento, es decir, al momento que el usuario acepta la transacción se autoriza. Por lo tanto, te imaginarás que hay un montón de beneficios al hacer esto, es decir, ya no tenemos que esperar a que el banco haga todo el proceso y se autorice de otra forma el cobro, sino que el usuario en ese momento está consciente del cobro que le están realizando y está consciente del pago que va a realizar y lo autoriza en ese mismo momento. Los requisitos para que pueda darse el uso de CODI, por un lado, del lado del vendedor, lo que ocupa es el QR impreso y también la aplicación móvil que tenga CODI, que tenemos entendido que va a ser por medio de los bancos. Entonces, es decir, tiene que tener la aplicación para poder ejecutar los cobros por medio de CODI. Son los dos requisitos que requiere un vendedor, por llamarle de alguna manera, para poder contar con este servicio y hacer cobros digitales. Por otro lado, en el caso del comprador, lo que requiere es la aplicación, que como te comentaba hace unos segundos, regularmente va a estar en las aplicaciones de los bancos, es decir, con tu banco tienes que contar con la aplicación de tu banco para poder ejecutar CODI. Y por otro lado, también requieres tener una participación en SPAY, es decir, que tu banco puedas tener este servicio de SPAY con el que haces transferencias normalmente. Así es como debe ser. ¿Por qué? Porque por detrás lo que pasa realmente es un SPAY preautorizado por llamarle de alguna manera. Muy bien, ahora te voy a platicar cómo funciona el proceso de CODI. La primera parte es que el vendedor hace una solicitud de cobro como tal. Dice, te voy a cobrar tanto. El siguiente paso es que el usuario, el comprador, acepte la transacción en su dispositivo móvil, escaneando el código QR, por ejemplo. Escanar el código QR, acepta la transacción y en ese momento se da el tercer paso, que es que el banco autoriza esta compra y este pago. Entonces, una vez que se hace, los usuarios en el cuarto paso reciben la notificación de que efectivamente se realizó la transacción. Entonces, primero, haciendo una recapitulación, el vendedor genera la solicitud de cobro, el comprador la acepta, pasa por el banco y finalmente llega una notificación a los dos usuarios. Ahora te voy a platicar de los beneficios que tiene usar CODI, que seguramente ya te los imaginas. Uno es la disponibilidad. Es decir, vas a poderlo hacer en cualquier momento, en cualquier horario. Ya no tienes que esperarte antes de que cierre el banco y correr, porque si no te lo cierran y ya no se pudo hacer. Lo puedes hacer a cualquier hora. Entonces, es un gran beneficio que lo puedas hacer en la noche, los fines de semana, sin problema alguno. Otro es la reducción de fraude, que si te fijas regularmente cuando hacemos un pago con nuestra tarjeta, pues siempre están expuestos nuestros datos. Siempre la parte del CBB que está en la parte posterior, se ve el código y cualquier persona podría verlo. También podría ver la fecha de caducidad, podría ver los 16 dígitos de la tarjeta. Con CODI se elimina completamente esto y por eso disminuye la cantidad de fraude. Otro muy importante es la disposición de los recursos de manera inmediata. Es decir, al momento en que se hace, en que tú requieres el dinero o hacer el pago, la transacción, se hace sin ningún problema. Se hace de forma inmediata. Otro punto muy importante es el tema de evitar los contracargos. ¿Qué es esto? En las tiendas en línea tenemos un gran problema con los contracargos, porque esto sucede cuando un usuario, un cliente, no reconoce un cargo en su estado de cuenta. Entonces, llama al banco y recupera ese dinero. Pero finalmente las pasarelas de pago tienen que hacer estos pagos. Entonces, esto vuelve muy complicado el proceso de las pasarelas de pago con las tiendas en línea. De esta forma, con CODI se van a acabar el tema de los contracargos. ¿Por qué? Porque tú estás autorizando en ese momento, cuando te llega la solicitud de cobro, estás autorizando en ese momento el cobro. Es decir, haces el pago y listo. Lo estás aceptando, lo concluyes. No hay forma de que exista un contracargo. Ese es un gran beneficio que nos va a dar CODI. Y por último, la inclusión financiera. Es decir, en México tenemos este problema todavía de que tenemos, comparado a nivel mundial, muy pocas personas, es un porcentaje debajo del 70%, que están bancarizadas. Entonces, este esfuerzo del Banco de México va a acercar más a las personas a que se bancaricen, a que usen servicios financieros, a que tengan cuentas de banco. Y, de alguna manera, no requieres efectivo, porque lo traes en el teléfono, haces la transacción y listo. Y, bueno, esto es CODI. Ojalá te haya servido este video para entenderlo un poco más. Vas a escuchar muy a menudo acerca de CODI por todos lados. Los vendedores, los compradores, todos los vamos a estar usando, tanto en comercio electrónico como en comercio físico. Y, bueno, hay que aprovechar las oportunidades que nos están llegando a México. Es una gran oportunidad de inclusión financiera. Entonces, pues, vamos a usarlo, vamos a empujarlo. Y ojalá que funcione perfecto para todos los usuarios.